Si bien, bueno, vamos a inaugurar ahora el 8 de febrero, sábado 8, bueno, ya venimos trabajando hace tiempo, es un proyecto que se arrancó a fines del 2017 y bueno, que lo vamos a llevar a cabo ahora el 8 de febrero, vamos a estar inaugurando para que vengan a conocernos, vengan y vean un lugar diferente a lo que es la ciudad. Bueno, en este momento están ultimando detalles en lo que tiene que ver con el armado de los puestos. Sí, estamos, bueno, ya los puesteros ya están pintando, algunos pintando, algunos trayendo sus muebles para en la semana poder traer la mercadería y bueno, estar preparados para el sábado. Hubo que hacer diferentes reformas estructurales aquí en el lugar, qué cuestiones se llevaron a cabo, qué obras se llevaron a cabo. Nosotros hicimos, bueno, todo lo que es las divisiones dentro del inmueble y bueno, acondicionamos los baños, todo lo que es sistemas de emergencia, de salidas y bueno, todo lo que es referente a lo que es seguridad contra incendios para condicionar el lugar para poder cumplir con las normas que solicitaba la habilitación provincial. El lugar está preparado para 50 locales y bueno, vamos a estar arrancando en un principio con la primera parte que son 40, por lo que también va a haber lugar para aquellos que quieran emprender y quieran venir a averiguar para tener su lugar. Así que, bueno, vamos a comenzar con eso. Bueno, locales de todo tipo. Locales de todo tipo, desde muebles, antigüedades, hasta indumentaria de todos los rubros. Lencería, ropa deportiva, ropa para chicos, ropa para mujer, para hombre. Así que va a haber variedad para que la gente pueda venir y buscar su regalo para regalar. Bueno, sos el propietario de la feria, imagino que tenés muchas expectativas puestas en este lanzamiento que ya se avecina. Sí, la verdad que sí, estamos ya con una ansiedad que venimos, queríamos abrir antes del fin de año, pero bueno, por cuestiones de habilitaciones llegamos, no vamos a estar a principio de año, no pasa nada. Bueno, repasamos a partir de qué hora va a estar habilitada la feria y nuevamente el día. Sí, este sábado 8, los esperamos a todos para que vengan a conocer el lugar a partir de las 7 de la tarde. ¿Dirección? Avenida del Valle, 1050.